A veces las cosas obvias son las más difíciles de ver Te asfixiaste con tus propias manos Cuando todo apunta que por fin alguien te viene a rescatar Te encuentras nuevamente abandonado En tu martillo óptate Es tu destino, entrégate Intentas buscar explicación en lo profundo de tu ser Y vuelves a caer en el vacío Al fin te das cuenta en secreto que el dolor se quedará Será tu nueva vida de martirio Ya no hay vuelta atrás No puedes escapar del fuego a tus pies Y en la oscuridad te perderás En tu martillo óptate En tu destino, entrégate A veces las cosas obvias son las más difíciles de ver En tu martillo óptate Es tu destino, entrégate Aprende de los que sufrieron Si hay que vivir en miedo Es mejor morir en manos de un adiós Tu vida triste, martillo óptate Tu vida triste, martillo y conto Y adiós Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.